Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Por favor, senadora. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, a las comisiones de salud y de estudios legislativos segunda les fue tornada para su estudio, elaboración y dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia preventiva de muerte súbita, cardiovascular y de espacios cardioprotegidos. En esencia, el proyecto propone establecer como materia de salubridad general y como servicio básico de salud la prevención y atención a muertes súbitas cardíacas, estableciendo como deber de la Secretaría de Salud determinar las normas para atender estos sucesos. Asimismo, plantea el deber de colaboración de desfibriladores automáticos externos en lugares estratégicos y el fomento de programas educativos para su uso. Para quienes dictaminamos, el proyecto es pertinente y necesario, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las principales causas de mortalidad en el mundo son enfermedades del corazón, mientras que a nivel nacional las defunciones causadas por este tipo de enfermedades han ocupado el primer lugar entre las principales causas de muerte durante varios años. Incluso en el 2020, año trágicamente célebre en el número de muertes a nivel global acontecidas a consecuencia de la pandemia del COVID-19, en nuestro país las enfermedades del corazón prevalecieron como la principal causa de muerte, dejando en segundo lugar los decesos causados por el referido virus. Partiendo de dicha problemática, el proyecto que hoy nos ocupa resulta una medida legislativa eficaz para prevención de muertes a causa de enfermedades cardíacas, pues permite atender a uno de sus principales padecimientos asociados, que es el paro cardíaco súbito. Este suceso ocurre cuando el corazón late tan rápido que se detiene por completo, de modo que debe tratarse rápidamente, ya que de no hacerlo se provoca la muerte en pocos minutos. Está demostrado que el uso oportuno de los desfibradores en estos casos podría salvar la vida de las personas y en su caso permitir que lleguen a los servicios de emergencia correspondientes. Sin embargo, el 70 por ciento de los ataques cardíacos ocurren en espacios públicos o privados donde la persona afectada tiene una alta posibilidad de perder la vida al no recibir ayuda oportunamente, por lo que la colocación de estos desfibriladores y el entrenamiento al público en maniobras básicas de RCP en lugares de la comunidad con alta densidad poblacional podría coadyuvar en la ausencia de este riesgo y en la supervivencia de estas personas, de ahí la gran pertinencia de la propuesta. Finalmente, el régimen transitorio del proyecto establece el deber de las legislaturas de los estados de armonizar sus respectivos marcos normativos para la atención de la problemática planteada, así como el deber del Ejecutivo Federal de emitir las disposiciones reglamentarias en materia de cardioprotección. Por todo lo anterior, para las comisiones dictaminadoras resulta indiscutible que los ataques cardíacos son un problema de salud pública para cuya atención el Estado debe redoblar esfuerzos de forma pronta y preventiva, para lo cual resulta plenamente instrumental el proyecto que ahora se somete a consideración de este pleno en sentido positivo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.